Es un día nublado en la ciudad. Textos sobre imagen, Rium Media y HT Producciones presentan Sinside. El título se lee en un dulce que está sobre la acera. Una niña lo recoge. Es pelirroja y lleva un abrigo gris con el broche de una flor. La niña mira a su alrededor. En un callejón lateral, desierto y sucio, encuentra más dulces. Decide seguir el rastro de caramelos y se adentra por el vacío callejón, alejándose del bullicio de la calle principal. La niña recoge el último caramelo frente a un bar cuyo letrero está apagado. Se come el dulce y el letrero se enciende. La entrada del bar está oscura y un camarero de pelo canoso aparece de entre las sombras. La niña lo mira extrañada mientras él le ofrece una piruleta con forma de manzana. Ella sonríe y se acerca. En el bar, una camarera apoya un cubo sobre la mesa de cocina. Tras ella, un anciano cocinero mira con preocupación a los recién llegados. La niña observa el lugar, una sala de fiestas decorada en tonos pastel. En siete mesas hay siete adultos frente a siete sillas vacías numeradas. En la mesa uno, la niña ve a una mujer con un velo negro y los labios rojos. Se asusta y decide marcharse. El cocinero sonríe aliviado, pero el camarero se planta frente a la niña y le invita a quedarse. La niña se fija en la bella mujer que se sienta en la mesa dos. El camarero aprovecha para quitarle el abrigo. Ella se frota el brazo mientras él le ofrece un menú. Contiene una lista de números romanos. La niña y el camarero avanzan entre las mesas. Los siete comensales están muy quietos. En su mesa de cocina, el anciano frunce el ceño. La niña se decide por la mesa número siete. La señalan el menú y el camarero la invita a sentarse. El comensal es un hombre barbudo con una camisa negra desabrochada. El cocinero baja la mirada. Sobre la mesa hay un plato con ostras de gelatina. La niña y el hombre se miran. Entre ellos hay una copa vacía. El camarero arrima la silla de la niña y la joven camarera coge una botella de vino con desgana. Entra en el bar un niño muy pequeño y una niña rubia que se sientan en las sillas uno y cuatro. En la cuatro hay un joven apuesto. La niña le sonríe y él alfatea sin abrir los ojos. En la uno el pequeño observa a la dama del pelo. Entran un niño y una niña. Mientras la camarera sirve una copa de vino a la niña pelirroja. El camarero le ofrece un menú al nuevo niño que tiene el pelo de punta. Él se fija en la bella mujer de la mesa dos y la señala. La niña recién llegada tiene los cordones desatados y el pelo largo. La camarera la acompaña a la mesa seis. Allí un hombre flaco duerme frente a un caldero negro. Entran dos niñas gemelas. La primera elige rápido y se sienta frente al encapuchado de la mesa tres. Su hermana baja la cabeza, pero en la mesa más apartada, la cinco, un hombre calvo y sin cejas la llama. Ella se acerca de mala gana y su hermana se burla. El hombre calvo lleva un collar conectado a dos tartas que tiene sobre la mesa. Las mesas ya están completas y el camarero sonríe. Se acerca el cocinero y ambos se miran. Molesto, el anciano saca un reloj de arena. El camarero alza la mano. Las luces se apagan. Una estructura laberíntica surge entre las mesas y las aísla entre sí. Del techo cuelgan siete lámparas que se iluminan, una por cada mesa. El cocinero gira el reloj de arena y los comensales se despiertan. Primero el hombre barbudo. Luego el hombre flaco. El encapuchado. El joven apuesto. El hombre sin cejas. La mujer bella. Y la dama del velo negro. Fuera el camarero fuma una pipa de agua. En la mesa uno el niño pequeño observa un plato con un tío vivo de juguete. La dama se inclina hacia el niño. Él echa su cuerpo hacia atrás. La dama agarra al niño de la cabeza y cortejean. Ella muestra sus dientes podridos. El juguete se cae. La dama mete la cabeza del niño dentro del plato. Lo levanta por los pies y hunde su cuerpo hasta el fondo. En la mesa dos el niño con el pelo de punta mira a la bella mujer. Entre ellos hay un cuenco con anguilas y un espejo. La mujer toma el espejo del cuenco y se mira en él. En la nuca ella tiene unas branquias. El niño mira el espejo fijamente. Es de doble cara y su propio reflejo lo tiene absorto. La mujer abre la boca. Una membrana blanca cubre los ojos del niño. La mujer deja el espejo en la mesa. Dentro del cristal la imagen del niño se desvanece. En la mesa seis el hombre flaco se despereza. Extiende su brazo y apunta con los dedos hacia la niña de las botas desabrochadas. Ella cierra los ojos y echa la cabeza hacia atrás. Frente al caldero la camarera esboza una sonrisa. Mete las manos y saca un embudo con correas cubierto de largas tiras de pasta viscosa. Lo coloca en la boca de la niña. Del caldero el hombre saca un puñado de tiras y lo introduce por el embudo. Empuja y mete el brazo hasta la garganta de la niña. Sus flacos dedos hurgan dentro del cuello de la pequeña. El hombre tira con violencia y extrae unas cuerdas de la garganta de la niña. Ella se convulsiona pero la camarera la sujeta. Con el último tirón consigue arrancar las cuerdas. El anciano cocinero observa el reloj de arena. Ha transcurrido en la mitad del tiempo. En la mesa siete el hombre barbudo tiende la mano hacia la niña pelirroja. Ella frunza el ceño pero él insiste. Titubeando, la niña deja su piruleta sobre la mesa y le da la mano. El hombre la trae hacia sí pero ella se resiste. Él aprieta los dientes. Sus colmillos están muy afilados. El hombre muerde el brazo de la niña. Ella parte a la mirada. Las cenas de su brazo se van secando poco a poco. El cocinero mira al camarero de reojo. La gemela de la mesa cinco prueba una de las tartas. Mientras, su hermana intenta ver el rostro del encapuchado aunque no lo consigue. Aburrida, decide coger el menú de la mesa pero el hombre se lo impide. En la mesa cuatro el hombre apuesto empieza a temblar y la niña rubia se alerta. En la tres el hombre se quita la capucha. Es un jorobado con un ojo más alto que otro. El hombre sin cejas extiende el brazo. Una moneda sobresale de su piel y la gemela la mira con ansia. El joven apuesto se tensa y la niña lo imita. La gemela y el jorobado luchan por el menú mientras el hombre sin cejas toma un cuchillo. La lucha continúa en la mesa tres. En la cuatro la niña rubia cada vez hasta más rabiosa. El hombre sin cejas se clava el cuchillo en el brazo y la gemela alucina. El hombre apuesto empieza a mutar. Primero la cara, luego las manos. El hombre sin cejas se corta el brazo longitudinalmente y la gemela sonríe. Mientras su hermana ataca el jorobado con los cubiertos. La niña rubia aprieta los dientes. De su brazo cortado el hombre calvo extrae varias monedas y la gemela se lanza a recogerlas. El hombre apuesto ha mutado en una bestia. Junto con la niña rubia destrozan la mesa y las paredes del laberinto. Así el jorobado puede ver a la gemela con las monedas y alerta a su hermana que suelta el menú y corre hacia allí. La niña rubia pasa a destrozar la mesa del jorobado. La gemela intenta robar las monedas de su hermana y pelean. El hombre calvo mueve los dedos con deleite. El caos y la tensión entre las hermanas aumenta hasta que una le da un puñetazo a la otra. La bestia para en seco y busca a la niña rubia con la mirada. Ella se queda quieta. La bestia se abalanza sobre la niña. En la mesa siete, la niña pelirroja coge la copa de vino y se la bebe de un trago. Su rostro no transmite expresión alguna. Al cocinero le cae una lágrima. La arena del reloj se ha agotado. Con dulzura, el anciano lo guarda bajo la mesa. Las luces del bar se encienden y la decoración vuelve a su estado inicial. No hay rastro del laberinto ni de los niños. La camarera se dirige a la mesa siete y el camarero también se acerca con un cubo de metal. El barbudo comensal les entrega la figurita de una niña con el pelo rojo. La camarera la mete en el cubo. En las seis, el hombre flaco les da la figura de una niña colgando de unas cuerdas. Sobre la mesa del jorobado recogen las figuras de dos gemelas peleando. Después, los camareros se acercan al hombre apuesto que ha vuelto su forma humana. Entre babas y vómito, las manos del hombre descubren la figura de una niña rubia. La camarera mira con disgusto y el camarero se encoge de hombros. Ella coge con dos dedos la figurita y la mete en el cubo. En la mesa uno recogen la figura de un pequeño acurrucado y en la número dos la de un niño que flota en la vasija con anguilas. El cocinero los mira resignado mientras la puerta se abre y entra un niño muy pequeño. Mordisquea una piruleta con forma de manzana. El camarero sonríe mientras le da el cubo a su compañera. Toma un menú y se lo ofrece al niño. La camarera deja el cubo sobre la mesa del cocinero. El camarero dirige al niño hacia las mesas. Cabizbajo, el cocinero chasquea la lengua. En lo más profundo del cubo se ilumina un túnel. Allí, infinidad de almas atrapadas entre paredes de piel se agitan desesperadas. Títulos de crédito. Sinsay Guión y dirección Miguel Ángel Pondesier Dirección de fotografía Cayetano González Banda sonora original Isabel La Torre Accesibilidad MiCineInclusivo.com y Lucía Doval Locución, Lucía Doval